¿Dónde lo espantaron ahí? Porque... ¡Ay! ¡Mira usted! A mí está mal dorido, ¿no vio usted? Porque no tomaste agua. ¿Por qué traes agua? Le dije yo. Porque cuando uno se asusta, tiene que tomar agua pura. Y es que así venía Neko. Así venía el Neko, mire. ¡Ah! ¡Salió! ¡Espántese! Aquí entra en la entrada. Ahí está, ahí está. No te lo puse. Yo no lo quiero ver. ¿Vos hasta dónde llegamos? Sí, por el momento. Esto es muy chido. Yo también ya me sentí. Yo también ya me sentí. ¿Ya me caí? No me caí. Pero, ¿lo vas a colocar el hombro? No. Aquí ve. De aquí ve. De aquí ve. Por acá fue Neko. Ahí fue. De aquí fue donde... Aquí venía yo cabal viendo, mire chico. Cuando yo venía, yo venía así para atrás. Y veía... Pues nosotros pensábamos que tal vez era gente. Estaba gritando en mi corazón. Y la chica decía que una iguana por una iguana. O sea, se escuta así y corre entre el monstruo. Y no se mira el gran bultón. Para mí, vos sos ejemplo. Le pones el asustador a tu compañero. Pero yo no lo puedo hacer. Porque vos sos un grupo. Y pedí disculpas a eso. De la maja que está ahí. Mira vos. Ahí tú vas allá. Anda a subir ahí y a pasar encima todo tu grupo. Mira a ver. O sea, que te vayas a disculpar allá. Y después que nos pase eso. Sí, por encima. Ahí está la maja. No, vos tenés que hacer. Yo lo tengo que hacer. ¿Cómo le hago entonces? ¿Ah? ¿Cómo le hago? O sea, le ofrezco una disculpa. ¿De quién vas a hablar cuando se amanece? Ay Dios. Ay, ¿y qué más? Ahí está la cara de Virgen Amarillo. Está bien, mira. Vos ahí con él vas a... Limpiar tu grupo y... Si hay más espíritas, pues... Que se coma la tierra. Va. Vos venís a visitar a los muertos, tranquilo. Tranquilo. Vale. Camino, camino, camino. Bueno, bueno. Si usted hace tu oración, usted puede saber que te quede la oración. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Limpiación de la casa. ¿Aquí va a estar? Sí, sí. Y va a pasar primero. Está ahí de frente. Ah, sí. Vendiste. Vendiste. Cruce. Vendiste para acá. Usted por eso no hace nada así de miedo. Ah, sí. Está en 70 un. No. Usted le ha curado enferma. ¿Usted le ha curado? Si no cura el grupo Nelson. ¿Pues va a querer curar el grupo Nelson? Va a curar de todas maneras. Tienes que hacerte persinar, te está diciendo bien. ¿Te grabo yo o no se puede grabar eso? Sí, pero... Debe para acá ver, porque no podemos tocar el... Esa es cruz va chico. ¿Pero que yo me tengo que persinar también? Ahí está ya. Ya me cure. Chiqui venite. Chiqui chiqui vega la vieja. Es que yo hice una broma. Primero hice una broma. Después... Después de eso, sí, ya se vio el... Ya vos, ya vos. Yo ya, porque yo le pedí. Ajá. A la colocha ahorita. Ahí está la colocha. En nombre de Dios. Que toma el espíritu, va, se va. Que te coma la tierra. Para que se ve que... Se siente la tranquilidad. No, hombre. Tienes más tranquila. Para que... Dice de que... O sea... Ahorita como ya son las doce, ¿verdad? A veces hay... Ahí va. Y es como llegía un mal olor. Usted, sinceramente, nosotros... Veníamos a dejarle esto al papá de la compañera de nosotros, ¿verdad? Vamos a cambiar de dónde está el penado. No se acompaña. No se acompaña. No se acompaña. No se acompaña. De que Nelson y su grupo, ¿cómo venían a grabar acá? Porque como ellos se han dedicado mucho a la ganadería, a babosa. Ajá. Entonces dice de que ellos... Donde se sentaron a tomar la coca. Ellos... Sí. ¿Qué? Esa es chiqui. Ella es la que viene a dejarle flores, mire chico. Pero va que así como ella se tiene que persinar, ¿verdad? Antes de... Y hasta la escoba se quedó tirando. ¿Y la escoba ustedes? A ver. ¿Será que es porque trajimos esa escoba? ¿Por qué la escoba aquí la cachamos? Es que la escoba aquí la cachamos. No hay nada, no hay nada. Ahí ya, yo te escondo. Te voy a limpiar y dejaste ya otra vez. Me da miedo. Usted a mí me da miedo. Ahora no va a tener miedo, va. Yo sí tengo miedo. No. No. Mira, 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 mira eso. Como ya pedimos permiso. Dicen que el cementerio es de los difuntos, ¿verdad chico? Sí, sí es. Y siempre hay que pedir permiso, ¿verdad? Sí, porque estaba diciendo la gente ayer que... El cementerio no es para sembrar maicillas. Dejan para sembrar milvos. Eso es para descanse cuando no descansemos nosotros. Ajá. Así está decente en la agenda de una sesión matilla ayer. Ajá. Usted, pero la verdad que esto, o sea, de curar del espanto, eso no es broma. Porque cualquiera lo hace, ¿verdad chico? Porque dicen que con el tiempo dicen que uno va... O sea, va padeciendo de malas cosas. A veces están demonias. Sí. Se te meten malos espíritus. Y, pues, ya a la hora que te quieras curar ya es demasiado tarde. Por lo que yo he escuchado. Sí, curar uno cuando hay. Fresco. ¿Verdad? Cuando caso está rompida curar uno, pero ya está bien ensayada la sangre una, ¿no? Es que este sí se asustó de verdad, usted. Él sí se asustó de verdad. Mire de que él ya no encontraba el camino, ¿eh? Es que yo estoy allá. Ahí está usted, ¿verdad? Ahí está. Mire que yo iba a llorar. Mira, pues, ¿sabe cómo es el problema mío? De que yo iba encima, el Brian. Y de ese grandote, ¿ves? Y como yo iba encima de él, él ya no le daban las patas. Yo quería correr. Y como iba a correr, si iba arriba de él. Es bueno ese chico. Ah, es bueno. Es bueno. Ya le echaste todo ya. Ya le echaste todo ya. Ya. Va a curarnos, pues, porque vos es el... Vos mío. Vos mío. Vos mío. Y va. En el ojo. No, pues, igual, gracias chico por acompañarnos usted. Y yo a... A Chico, y desde hace rato lo conozco a Chico. Nosotros aquí hemos venido a trabajar. Yo trabajé bastante con ellos. En lo que era la tapizca, sacate, sacando pepita de ayote, jalando... ¡Ah! Un montón. Degranando a Chico. También en lo del plátano, venir a sacastrear miel. Y... Tienpales. Un montón de cosas. Sí. Gracias a Dios, pues, y a ellos también, va, porque... Ellos le daban la oportunidad a uno el poder ganar sus centavitos. Nosotros somos la compañera. Sí. Sí. Y el jumbo nunca ha faltado, ¿verdad chico? Así es. Ahorita no vamos a echar el jumbo. Solo vamos a... Solo vamos a... Ahí. Están hablando ahí con los... ¿Cómo se llama, Tomás? Sí. Y les dijimos que... ...tenimos que acompañar a... A nuestra compañera, ¿verdad? Ajá. ¿Le van a prender la velita? Sí. Sí, pero ¿cómo se la va a poner? Aquí había un vasito. La prendemos y le pegamos aquí y lo pegamos, ¿sí? En este vasito, ¿no ven? Aquí se la va a venir. Esta es la otra cosa. No, pero igual no hay que creer ni dejar de creer, babón. Ellos saben por qué. Yo sí. Venir de dos corazones. Yo sí. ¿Por qué? Porque sí. Yo sé por qué todo lo ve. ¿De qué? Es por eso. Yo sí soy así, ma. Yo por lo que sé es que yo no me siento... O sea, la verdad yo venía presionado igual. Yo venía... Estuvimos tranquilos. Es que, bate, así conmigo, así es. Aquí hay otro, ¿no? ¿Se siente la presión después? Ya soy yo. Uno de aquí, ¿verdad? No, eso no va. No, porque dijo que venía dos corazones. O sea, yo venía así normal, así como que... No, pero no aguanta. Hemos grabado así normal, babón. Pero, no sé. Y el chico aquí, don Chico, por cierto, pero nosotros le decimos chico, ¿verdad? O sea, ya nos acostumbramos porque... Igual a don Chente yo le digo abuelo. Abuelo le digo porque... Sí, pero hay un respeto. Igual a la Sandra le digo tía Sandra, tía Glendi. Sí, sí, sí. Ajá, entonces... Igual este... Un sobrino de chico vive con una mi prima. El Chepe, ¿verdad? Él vive con una mi prima. Entonces te digo de que... Él todo el tiempo ha trabajado aquí. ¿Y no lo han asustado? Nada, nada. Casi está comiendo cincuenta y cinco años. Está entrando aquí. Sí. Cincuenta y cinco años. Entra un, dos de la mañana, aquel día de la noche. No hay nada. ¿Un, dos de la mañana? No hay nada. Él viene a cuidar a veces su ganado, ¿verdad, chico? Sí, la colmena. Las colmenas. Los papayas. Tengo papayas, ahorita voy a cortar dos. Eso la tomo aquí en un... Por ejemplo, hay personas de que, o sea, les gusta agarrar cosas de que no son de ellos, ¿verdad? Entonces, vos sabes de que todo lo que uno cosecha, pues uno lo ha hecho con esfuerzo. Y a nadie le va a gustar de que alguien venga a tomar lo que no le ha costado. Sí, cierto. Entonces, él pues... Y estoy acuerda, mira, pues yo lo voy a decir. Me acuerda que como quiera arrancar un suyuku, rango se mata, si no tiene nada, no arranca como lo hiciera hace poco. Porque hace poco, todos los matas arrancadas, destruidas, está secas, está de los oloritos. Y no se hace, hermano, alguno, mira esta canala, pues, no se hace así como está arrancando la pruta, que no tiene la vida cosecha. Si arranca uno de los matas y medio no tiene, mejor déjala ahí. Sí, porque no hay, ¿verdad? Cuando hay, por ahí, que lo arranca, pues, que le llevo. Entonces, que llevo una saca de limón, que le llevo, pues. Aquí mucha, está haciendo, pues, como todo arranca, pues. Todo viene a tocar, ¿verdad? Yo sé que los, que nos ayúdamos con él, pues, no podemos decir palabras, algo pesado, vamos a golpear, pues. Los pobreza tenemos de frente, pues, tenemos, pero hay que luchar, trabajar a ganar del pan. Porque hace poco, mira, la lasta, los yucos, hay que dejar tierra, de ahí está ahorita seco, no está sembrado. Como los papayas, todo, ahora los chiles, los recortados. Mira, como se quema la candela, mira, ahí la joya. Anda a ver cómo se mira la corona. Bueno, pues, la verdad que vamos a dejar este video por acá. Y pues, ya venimos a visitarnos, que es el papá de Chiqui. Está alegre la candela, lo que. Sí, la verdad que sí, mira.